Buenas noches. Como sabemos, el gobernador de Mendoza está intentando modificar la Suprema Corte de Justicia. Lo curioso es que ese hito está generando justamente una certeza plena de que aunque avance ese proyecto, hay algo que no va a cambiar. Es el sesgo político. Al menos la enorme presunción de que hay en los fallos de esa corte, un sesgo político. Y es un tema complejo porque que exista esa mirada, la de que hay una presencia política en un espacio donde no debería haberla, en un espacio donde está prohibido que la haya, no solamente es un dato objetivo, no solamente es un hecho de la realidad, sino que es aceptado por políticos, ciudadanos y hasta por algunos jueces. En todos esos ámbitos lo que se dice es que la política y lamentablemente también la grieta están presentes en la corte y en la justicia. La esencia del proyecto es, al menos en mi visión, positiva. Ahora, no va a romper con ese sesgo ni con esa presunción. Aún bajo la nueva modalidad y sorteando a los jueces a los que les toque cada causa, vamos a repetir ese 2 a 1 de los presuntos filoperonistas contra los presuntos radicales y viceversa. Ese 2 a 1, teóricamente en favor del oficialismo en la sala primera y teóricamente en favor de la oposición o de una parte de la oposición en la segunda, es el gran punto débil que señalamos hoy. Y es el gran punto débil, o uno de los elementos por lo menos, por los cuales se hace esta reforma. También podría pasar que ese sorteo determine a un 3 a 0, a 3 del mismo lado. Con lo cual, atendiendo a que estas inclinaciones existan, y tanta gente comparte que estas inclinaciones políticas existen, el cambio nos dejaría exactamente en la misma situación. Entonces, la pregunta que realmente cabe hacerse tras este intento de modificar la corte es si desarraigar completamente a la política de la justicia, si eliminara ese error que es la presencia política en la justicia, es tan imposible en Mendoza como en el resto de la República Argentina. Ahí está el interrogante al cual nos lleva este intento de cambiar cómo funciona la Suprema Corte de Justicia aquí. Es si esta provincia es tan distinta, como dicen, en términos de defectos, y si es tanto más virtuosa que el resto de las provincias, como suele decirse. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué no puede generar una corte que no genere, o que no produzca ningún tipo de dudas, ningún tipo de resquemores? Entonces, ¿por qué tiene tan normalizado como el resto de las provincias que sus jueces sean de un bando o del otro? Si el gobierno realmente está haciendo un saneamiento y está llevando a una evolución de los ámbitos judiciales, un camino en el cual hay que reconocerle los juicios por jurado, las oficinas de conciliación civil, etc. Si realmente ese es el avance, ¿no debería ser esta discusión de verdaderamente limpiar a la justicia de partidismos el siguiente paso, o por lo menos la próxima discusión, el próximo debate? Los puntos de equidad que puede generar este proyecto también tienen contrapesos posibles o plausibles de generar desbalances. Al participar siete jueces en lugar de seis, como suele ser en casi todos los fallos, salvo en los plenos, el oficialismo contaría con uno más, o al menos, presuntamente con uno de esos a los que les atribuyen estar a favor. Si las inclinaciones son como se piensan que son, estaríamos hablando siempre de la posibilidad de un 4 a 3 en favor de ese oficialismo. ¿Por qué tiene puntos altos entonces la idea? Porque las cifras oficiales hablan de que hay una sala que recibe el 75% de las causas y otra que recibe el 25%. Ese es uno de los ejes. El otro son los sorteos. La reinserción del bolillero como elemento central, clave para devolver paridad, puede parecer algo secundario, porque estamos acostumbrados a tenerlo presente en casi todas las designaciones de magistrados. Pero no solamente no es secundario ese bolillero, sino que se ha tornado una herramienta totalmente decisiva en algunos planteos judiciales y políticos alrededor del mundo. A muchas crisis del presente en distintos países se ha acudido a esos sorteos que son, en definitiva, y como vos lo sabés, un rasgo identitario de la democracia y de la construcción republicana. Está bien, eso es solamente una parte de esto que está proponiendo Suárez, pero es interesante que tenga tal arraigo con el presente en algo que se analiza en la política y en las justicias globales. Hay todo un estudio que, si te interesa, habla de esa forma de sorteos que es de un investigador francés que se llama Yves Sintomer y de una socióloga pakistaní que se llama Nabila Abbas. Por ese dato de la coyuntura, por toda la contaminación política de la justicia de la que hablábamos al principio, y sobre todo para desligarnos de esta presunta parcialidad, ese elemento del proyecto es positivo. Ahora bien, nos preguntamos si el gobernador no está planteando entonces formalmente que considera que hay dos o tres jueces que son parciales en la Corte. Al menos está planteando con todas las letras que hay litigantes que direccionan sus causas porque ellos sí consideran que son parciales dos o tres jueces de la Corte. La política impulsa magistrados desde sus colores y con sus colores puestos. Hay muchos ejemplos en los que eso no significa que después esos jueces sean adictos. Pero ese antecedente filiatorio, ese antecedente partidario que muchas veces existe, sí genera desconfianza y sí lima la imagen de una justicia que ya tiene la imagen de por sí limada. Con lo que si realmente se está en un tren de cambios y en un tren de que esos cambios sean virtuosos, todo este debate debería, por lo menos, y a partir de esto, ver la luz.